Karol Reali, cachaza, estuvo en un desfile de modas y fue abordada por una reportera de Amor y Fuego, quien le preguntó por su novio, el actor brasileño André Bancóf. —Está en Brasil, pero ya va a venir, este mes llega. —Nos llevamos súper bien, no hay problemas con la distancia. Él trabaja mucho allá, actúa y está varios meses fuera pero nos entendemos. Yo creo que estamos como separaditos como para encontrarnos, dijo la garota entre risas. —Está en Brasil, pero ya va a venir, este mes llega. —Nos llevamos súper bien, no hay problemas con la distancia. Él trabaja mucho allá, actúa y está varios meses fuera pero nos entendemos. Yo creo que estamos como separaditos como para encontrarnos, dijo la garota entre risas. Además, la ex de Rafael Cardoso también fue consultada por si está embarazada, ya que se le habría notado una pequeña pancita. —Es que hay días en los que una mujer está un poquito más hinchada, yo encantadísima, no está en los planes ahorita pero si viene, viene, dijo cachaza. —Novio de cachaza quiere ser padre. Además, Carol really aseguró que André Bancóf ansía ser padre. —Él se muere por ser papá. —Sí me cuido pero en verdad es algo que sí está en los planes, no ahorita, sino a futuro, pero si Diosito manda antes, hay que recibirlo con mucho amor, comentó. —En ese sentido, aseguró que ambos se llevan muy bien con su familia. —Mis papás lo aman, yo también conozco a su familia, cada vez que voy a Brasil los visito, hay una comunicación muy buena en verdad, estamos muy unidos, acotó. —Cachaza se quiere casar. —Por otro lado, aseguró que se le viene un nuevo anillo, puesto ya habló del tema con André Bancóf. —El anillo que me dio Rafael se quedó con él, que lo aproveche, a mí ya me viene un nuevo anillo. —Hablamos del tema André es un hombre muy listo, de hecho hablamos a futuro no sé cuándo, no se ha dicho, pero hay interés, hablamos de todo, de matrimonio, hijos, casa, de todo. —El matrimonio primero, ahora por partes, hay que hacer las cosas bien, comentó. —Finalmente, expresó sus mejores deseos para con Rafael Cardoso. —Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, que sea feliz, que encuentre el amor, yo le deseo toda la felicidad del mundo, concluyó.